Muy buenas a todos y feliz jueves, bienvenidos una semanita más al podcast de The Art of Gaming y si todo sale como yo creo debería ser el penúltimo porque el siguiente ya es el previo a los GOTY y hoy vamos a hablar un poquito de Riot y nada más. Ya después me tomo por así decirlo el descanso de las navidades que no va a ser un descanso porque he pensado más bien en suspender indefinidamente el podcast para digamos 2022 cuando vea el momento el año que viene de volver y sacar más episodios sacaré más. No es que vaya a desaparecer pero de cara al año que viene sí que quiero cambiar un poco el formato y también quiero sacar la serie que está pensada del universo de League of Legends y quizá lo que hago es terminar eso y ya después vuelvo con los podcast o quizá lo que hago es organizar los podcast de una forma distinta uno al mes o ya veré como lo hago. Pero simplemente hasta que se me ocurra un poco el cambio voy a aprovechar el para un navideño para simplemente eso ir organizando ir pensando y hasta entonces hoy toca hablar de Riot, toca hablar de Arkane, Ruined King, todo lo que han sacado, todo lo que van a sacar, todo lo que se viene porque es una barbaridad. También lo que se viene entre comillas por mi parte porque sabéis que aquí en YouTube va a estar la serie de Universo League of Legends que están varios episodios de hecho ya bastante pensados. El primero está grabado y lo vas a tener este fin de semana probablemente así que ya os adelanto que va a ser una serie de bastantes episodios. Creo que realmente no los tengo del todo cerrados porque me he dado cuenta de que puedo tardar bastante explicando ciertas, no ciertas regiones pero ciertas horquillas de años. Es una locura la de eventos que pueden llegar a ocurrir entonces como es tan larga la cronología de League of Legends pues me va a llevar bastante. Pero no estoy del todo seguro en poder cerrar quizá la serie como tenía en un momento pensado en solo 14 episodios, quizá van a ser más y no sé hasta qué punto muchos más pero por eso mismo no sé qué hacer muy bien con el podcast de cara a 2022. Así que por ello mismo como está ya ahí pues bueno yo voy con la serie del LoL, también acompañaré con algún que otro post en la página. Pero bueno realmente va a ser para acompañar los post de los vídeos del universo League of Legends así que simplemente eso. Vale, vamos a empezar un poquito en orden porque ha sido un año bastante loco para Riot. A ver, la verdad una sorpresa empezando por la serie de Arkane. Quien no la haya visto ya es una recomendación para mí durante yo creo todo el año y todo lo que se viene. La voy a tener bastante enmarcada, de hecho me la quiero volver a ver aunque sea en inglés o volver a tenerla de fondo y volver a verla porque me ha encantado. E incluso en un momento pensé en querer dedicarle un vídeo a algún que otro post y me encantaría sacarlo en la página y escribir un poco también sobre Arkane. Pero también es verdad que no sé si tengo todo el tiempo del mundo. Pero bueno, os cuento por aquí un poquito porque de verdad me ha sorprendido muy muy gratamente. Y me sorprende aún más que tenga que venir por parte de Riot, por parte de Universo League of Legends que salga algo tan sublime, algo tan excelente. Que por fin haga justicia a los videojuegos porque no os voy a engañar, el tier de cosas que salen de videojuegos vienen a ser una pedazo de mierda. Porque de hecho, bueno, justo cuando estoy grabando esto he visto que se estrenaba la peli de Resident Evil que nos ha estrenado más bien este fin de semana. Ya tiene bastantes notas, todas por encima del 3 a duras penas. Pero bueno, lo mismo pasó hace no demasiado con la peli de Monster Hunter, que sí, esta iba más dedicada al público oriental. Entiendo que las pelis funcionan de otra forma, pero igualmente increíblemente horrible. Si me pongo a irme un poquito más atrás, Detective Pikachu, en serio, si le quitas el final no está tan mal. Sonic, digo, al final lo mejor que he visto de videojuegos de los últimos años, por cierto, si no lo habéis visto, es Castlevania. Sinceramente la serie de Netflix esta que es también anime, está bastante decente. Y me pongo a pensar, y me he puesto a pensar en todo lo que ha salido de videojuegos, que bueno, que se haya adaptado, me refiero a serie o película. Y en serio, no soy capaz de ver más allá de, no sé, literalmente la serie de Castlevania y la Lara Croft de hace 20 años, de Angelina Jolie, soy incapaz de ver algo medianamente decente que haya salido de videojuegos y de lo que me sienta orgulloso. Porque la verdad, si es por Assassin's Creed, si es por Resident Evil, Monster Hunter y un par más, esto es horrible. Se viene dentro de nada Uncharted, pero también te digo que las pelis que vienen a ser, pues eso, Lara Croft, Uncharted, es decir, Indiana Jones, wannabe, pues, quiero decir, no es muy complicado, es al fin y al cabo otro tipo de Indiana Jones y ya está. Son pelis de acción-aventuras y poquita cosa más. No son muy difíciles de adaptar, pero es que podrían ser en sí mismas películas de forma independiente. Pero es que, claro, aquí no hay tanto valor. Sin embargo, animar y tal y como lo ha hecho el estudio que está detrás de Arkane, tan sublime, no solo la animación que me parece una auténtica pasada, que se acaba en una serie de loli, bueno, viendo donde van, un universo más bien, un universo televisivo, se diría, un universo cinematográfico que tira más a lo de Marvel, yo creo, de cara a un futuro. Esperaba incluso quizá algo en live action, menos mal que no ha sido así, porque, hostia, la calidad de animación que han mostrado me parece sublime y he visto un montón de veces la frase de todos los planos de Arkane son un wallpaper, son un fondo de pantalla y me parece totalmente cierto, es una cosa magnífica. He estado repasando un montón de planos y de hecho hay un montón de gente en internet que creo que lo ha subido como una especie de cloud. Hay como pantallazos de la serie en 4K y hay una lista de 5.000 imágenes, 5.000 y son todas de verdad malditos fondos de pantalla increíbles, todos con una calidad que te das cuenta del dibujado, del detalle, de un montón de efectos que superponen al 2D y otros en 3D, que queda de lujo, todo como se ha hecho, no sé, los efectos de polvo, de nubes de humo, por así decirlo, del golpeo de aire, las caras, todo me parece simplemente sublime y esto ya por no hablar de la historia, pero es decir, yo en un principio podía ser más bien poco objetivo, por eso he tardado tanto en hablar de Arkane, porque yo pues claro, cago por todos lados si veo a mi personaje favorito después de 8 años de, bueno, pues ver como yo me metía en el LoL, prácticamente en 2013 salió Jinx, salió creo en octubre del 2013 y aquí estamos, prácticamente la serie salió en noviembre de 2021, habían pasado exactos casi 8 años del lanzamiento de Jinx y ahí va su serie, que oye, muy orgulloso por lo que ha llegado a ese personaje, una pena que ahora pueda ser lo más mainstream, pero bueno, yo estuve ahí en un primer momento, recuérdenlo, y sinceramente me ha parecido maravilloso, pero una cantidad increíble el personaje de Silco, o sea, Silco es una auténtica pasada, sinceramente me ha flipado, estoy aquí haciendo mucho el fanboy, he de nombrar también a Silco porque va a entrar en el TFT, han anunciado que va a llegar al set este de TFT último que han sacado, concretamente para el parche de febrero, así que lo estaré esperando con ganas, ahora que lo estoy dando también al TFT, y madre mía, Silco no me lo esperaba mucho en el TFT, la verdad, pero claro, como campeón de LoL ya han dicho que ni de coña, y no es tampoco una mala estrategia de marketing para hacer aún más grande TFT, pero bueno, ahí va, yo espero, supongo, quienes sepan de TFT sabrán, pero quizá entra como mafioso, en este set están, que pueda encajar, me refiero con Silco, en este set están mafiosos, mecánico no sé hasta qué punto, innovador, pero dudo que entre como esos, pero no sé, me lo imagino supongo como mafiosos, lo que más le pega ahí nada más, pero veré cuáles son sus habilidades y demás, porque la verdad es que tengo mucho, no sé, tengo mucha, mucha curiosidad a ver cómo sale Silco, y se ha convertido la verdad en uno de los personajes favoritos, por no hablar de el increíble Víctor, que aún le queda mucho desarrollo, ya ha anunciado segunda temporada, así que obviamente va a haber mucho más de Víctor, pero tengo unas ganas inmensas de ver aún más el desarrollo de Víctor, y a dónde va a ir a parar, de hasta dónde va a llegar, si va a hacer a Orianna, o incluso si tienen algo pensado mucho más grande, ya tengo incluso ganas de, no sólo la segunda parte de Arkane, porque, o sea, sea lo que va a desembocar un poco, pero tengo ganas a que se abra el universo y ver hasta dónde pueden llegar, a ver hasta dónde pueden llegar con todo, porque sé que han nombrado a Noxus, pero estamos en una etapa muy, muy actual del universo de League of Legends, cuando os hable más en detalle de todo el universo, sabréis a lo que me refiero, pero el universo de League of Legends tiene eones atrás, un montón de historias, y ya no sólo eones, se basan en años, en la ecología de League of Legends, en base a Noxus, que son los que, por así decirlo, establecieron el calendario, ¿vale? Los simbolos como el Imperio Romano, ¿vale? Entonces, todo se basa en la construcción y nación de Noxus, entonces, hay como sucesos que son en el 9000 antes de Noxus o algo así, ¿vale? Entonces, para que os hagáis a la idea, hay como más de 10.000 años de historia de League of Legends, entonces, es una auténtica burrada. Y claro, aquí han pasado un montón de cosas y estamos hablando de prácticamente la mayor actualidad, pero sé que si tiran un poquito atrás, aquí tienen Imperios, Naciones y Campeones, vamos, para contar una auténtica barbaridad. La serie me ha parecido una auténtica locura, no puedo hacer más que esperar a lo que venga, esperar más de Caitlyn y Vi, quiero ver aún más cómo se desarrollan estas, Mel también me ha encantado, al final Jace es el que menos, la verdad, pero me ha parecido maravilloso, Echo y Heimer tengo ganas de ver más de esos dos, pero también una burrada, a ver cómo consigue Echo realmente su poder, por otro lado, esto va también con la animación y tal, y con la música sobre todo, pero no solo el tema de Majin Dragons, sino la escena de Echo y Jinx y la música que acompaña es maravillosa, la pelea de Vi en el bar cuando vuelve es maravillosa, después, la canción del final, What Could Have Been, creo que se llama, es también mágica, creo que además han dicho que el músico que se ha encargado de esta banda sonora, va a estar en los Game Awards, yo igualmente lo veré, así que me lo gozaré, pero, la verdad, estoy que no cago, la verdad, con la serie, y estoy que no puedo más, no aguanto, de verdad, me gustaría realmente dedicarle casi un vídeo entero a esta serie, tengo pensado un montón de cosas, pero como estoy ahí con el universo League of Legends, lo he sinto lo más o menos tantas veces, pero como sé que voy a llegar al momento de hablar Arcane, pues quizá tarda un poquito o bastante, o si me veo con muchas ganas, simplemente le haré un pequeño análisis en la página y ya está, porque me hace ilusión, y quiero tomármelo con seriedad y con objetividad, aunque le pongo un 10, quiero tratarlo más serio y sin estar súper exaltado, por lo que me ha gustado, sobre todo, ver a Jinx, que obviamente me ha maravillado, pero de decir, sinceramente, no esperaba yo tal nivel de Riot, a ver, por parte de animación es sublime, y aunque es verdad, es una desarrolladora de videojuegos, es una desarrolladora de videojuegos, desde luego animaciones saben hacer, 3D saben hacer, pero, wow, para una serie que han dicho les ha costado sus años, ha quedado, vamos, un resultado muy pulido, increíble, para el año que viene no va a haber Arcane, así que se supone que va para el siguiente, por otro lado, con todo esto, han anunciado un montón de cosas más, ha salido el Project L, que es el proyecto de juego de lucha que tienen, y han mostrado varios personajes en ese juego, entre los que se incluye Darius, Ari, Echo o Jinx, y han mostrado varios fondos, digamos, de las arenas a las que vas a luchar, que es 2D, vale, pero obviamente el fondo, pues es el de Zaun, es el de Piltover, y también hay el de otras regiones, pero parece ser que todo sigue girando un poquito Arcane, que no digo que no, que se aproveche todo esto, pero me parece un poco excesivo, sobre todo cuando el año que viene, se vienen incluso aún más juegos, y uno es el de Convergence, que es una especie de Metroidvania de Echo, me parece quizá ya demasiado, demasiado Echo, demasiado Zaun y Piltover, la verdad, hasta un punto exagerado, entiendo que hay que mantener ese nivel, para la segunda temporada, y que la gente esté, digamos, preparada, pero creo que la gente está tan hasta arriba, que desde luego lo van a esperar con muchas ganas, también ha anunciado, el Song of Nunu, que es una especie de, juego de, más bien aventuras, lineal, en el que vas a llevar a Nunu y Willump, y van a ser puzles, un par de, bueno, va a estar relacionado como con la música, han dicho, muchos puzles van orientados a esto, y quizá hay un poquito de combate, bueno, eso es lo que parece ser, al principio del tráiler, pero no han mostrado mucho más, y esto es lo que va de Riot para 2022, para 2023 se supone eso, la siguiente parte ya de Arkane, también ha anunciado un juego de Demacia, así que, como no han dicho fecha de este ni siquiera, entiendo que este iría ya para 2023, entiendo, si no, pues para más adelante, pero este estudio ya no sé cuál es el encargado, por otro lado, los de Ruined King, que han sido los de Airship Syndicate, que son los creadores de Battle Chasers, y Darksiders Genesis, han sacado Ruined King, un poquito por sorpresa, justo al momento de, bueno, recuerdo que era como, tres días antes de que saliera Pokémon, me pilló un poco desprevenido, y lo sacaron a medias de noviembre, bueno, estamos ya a diciembre, iba a decir este mes, ya no, estamos en diciembre, pero, pilló un poco por sorpresa, salió, bueno, el mismo día, el Headstech Mayhem, que también, es un juego, en este caso, el de Headstech Mayhem, basado, en Ziggs y Hammer, es un poco como el, Geometry Dash, ¿vale? Este lo tenéis incluso para móviles, es un juego más, más pequeño, la verdad, un poquito más casual, pero bueno, aquí os venía a hablar de, Ruined King, entonces, el equipo este, que se encargaba, de este gran título, porque yo creo que es el, más grande, al menos, hasta la fecha que salga, del universo League of Legends, es un RPG, de lo más puro, que os podéis imaginar, ¿vale? Tenéis, un mundo abierto, por aguas estancadas, y las Islas de la Sombra, y vas a reunir, a un pequeño grupo, como si fuera, la verdad, una aventura de rol, juntándose en una taberna, más o menos, vais a juntar un grupo, que es el de Yaoi, Braum, Yasuo, Pike, Miss Fortune, y Ari, y este grupo, tan variopinto, se va a tener que encargar, bueno, pues, de forma independiente, cada uno va a tener, sus preocupaciones, y sus objetivos, pero al final, todos coinciden, en que tienen que salvar, aguas estancadas, y las Islas de la Sombra, de la mayor corrupción, y ruina, que jamás haya habido, esto por culpa, de Gunplank, y Thresh, pero, esto nos lleva al enemigo, aún mayor, que es el Rey Arruinado, hemos vivido este año, un gran evento, en League of Legends, que es el de la ruina, en el que salió, el modo este, del libro de hechizos definitivo, la grita del invocador, cambia incluso, un poco, ha salido, bueno, ha salido obviamente, el Rey Arruinado, ha salido buen, en relación, también a él, ha habido, un montón de cositas, el evento de los celestiales, salieron un montón de skins, con esto, incluso skins, de los Arruinados, entonces, la verdad, han combinado, este año, con la ruina, y el Rey Arruinado, de una forma, inmensa, no solo ellos, sino que en el juego, pues tienes un montón de personajes, también del juego, no usables, digamos, no, no son, son NPCs, pero, muchos NPCs, digamos, bastante más activos, tenemos a Maokai, tenemos, por así decirlo, a modo de, guiños, salen de vez en cuando, Ekarim, o Kalista, puedes leer en algún, en alguna nota, por ahí en el suelo, que existe, por las Islas de la Sombra, pero tú, como tal, no la ves, se ve que hay un montón de, seres por ahí, pululando, pero, simplemente, pues bueno, no has tenido la suerte, de cruzar con todos, entonces al final, los grandes bosses, del juego, suelen ir en base, a la cultura Aburu, de las, de aguas estancadas, que, una vez más, os contaré más, en el universo League of Legends, pero bueno, la cultura Aburu, fueron de los primeros, en llegar a aguas estancadas, y estos fueron, un culto, que simplemente reza, a Nagakabouros, que es, uno de los, primeros seres, de hecho, del universo League of Legends, que sin saber un poco, como, se supone, fue a parar, a Runaterra, a los mares de Runaterra, esta es una especie, de serpiente, colosal, vale, de hecho, el logo de aguas estancadas, es eso, la serpiente, de Nagakabouros, que, la rodea, un sable de pirata, que bueno, obviamente, el sable de pirata, corresponde a, los piratas, y comerciantes, que pasan por ahí, ya sea vivos o muertos, pero bueno, en fin, y con todo esto, tenemos un grupo, bastante chido, tenemos, a Iyao y Brown, como principales tanques, Brown va a poner, sobre todo, escudos, mientras que Iyao también, va a centrarse un poco, en curar, por otro lado, hay cuatro carries, literalmente, el resto, Miss Fortune, Ari, Yasuo, Pike, pero cada uno, se orienta de una forma distinta, han conseguido, curiosamente, como traspasar, la pasiva, que tienen estos campeones, en el juego, y muchas de sus habilidades, como tal, aquí, y lo han hecho, bastante bien, he de decir, incluso la identidad, de estos personajes, y todas sus historias, de verdad, coinciden bastante bien, porque muchos, podéis pensar, pues, que narices, hace, Ari, Yasuo, en aguas estancadas, no pintan nada aquí, o incluso, Braum, que viene de Freljord, que narices pienta aquí, bueno, yo os lo cuento, así resumidamente, esto aparece en el principio, o sea, no es, no es spoiler, ni nada, o sea, Braum, está preocupado, porque su aldea, ahí en Freljord, lo está pasando muy mal, y, debido a una gran gripe, le cuenta a uno de los sabios del pueblo, que, más allá, hay unas islas, llamadas las Islas Bendecidas, que, antaño, tenían unas aguas, que, eran rejuvenecedoras, y curaban todos los males, y así de simple, pilla un barco, y se pone en busca de esas islas, hasta que llega a, aguas estancadas, más bien, por un naufragio, porque no llega directamente, pero, llega a aguas estancadas, y con ellos, se pone en su búsqueda, ahí se encuentra ya hoy, poco después, bueno, Pike y Miss Fortune, no hay tan explicación, porque son de ahí, la verdad, os imaginéis, más o menos, cómo se pueden cruzar con ellos, pero, por otro lado, están, Yasuo y Ari, que, estos dos van juntos, Yasuo es, básicamente, el guardaespaldas de Ari, vale, porque, de hecho, Ari es, entre comillas, especialita, vale, también tiene sus, cientos de años, es, una de las últimas, bastalla, que existen en el mundo, y también es, exageradamente agresiva, y no sabe hasta qué punto, puede estar, eh, sola, viajando, siendo, digamos, lo que es, su, su raza, entonces, como le da un poquito de miedo, ir a aguas estancadas, que es un sitio bastante peligroso, ella sola, contrató, a, a Yasuo, que prácticamente, tras subir de Honia, actúa como mercenario, puro, y ya está, pues eso, actúa simplemente, guardaespaldas, y te lo vas a encontrar a los dos, pero bueno, ya ver como suceda, no digo nada más, y esto es una aventura, RPG de lo más pura, vale, o sea, literalmente, niveles, equipamiento, tenemos nuestros anillos, y colgantes, además de, armadura, armas, e incluso podemos encantar cositas, para ir mejorando, ciertos atributos, y demás, y esto va a moverse siempre en torno, aguante, que es nuestra vida, voluntad, que es el mana, defensa física, defensa mágica, poder de ataque, y el resto, crítico, evasión, iniciativa, el rol más puro, que os podéis imaginar, y a la hora de combatir, tenemos un montón de ataques, que son como tal, instantáneos, que actuarán en la línea de tiempo, de forma instantánea, pero después, hay otros ataques, que podemos hacer de forma, más rápida, o incluso más lenta, haciendo que, la forma más lenta, sea, mucho más dañina, es decir, tú un ataque, lo vas a tirar mucho más tarde, pero lo vas a cargar más, vas a intentar tener, mucha más precisión, más crítico, más poder en general, pero vas a tirar, mucho más tarde, o tú decides, si tirarlo un poquito antes, va a hacer un poco menos de año, pero quizá con ello, acabas antes con el enemigo, si ya le queda poca vida, o incluso, le aplicas un estado, o lo tiras un poquito para atrás, para que después, un compañero tuyo, ya lo remate, puedes hacer un montón de estrategias, de este tipo, aprovechando la línea, digamos, de acciones de personaje, porque tienes eso, como distintas filas, imaginaos tres filas, ¿vale? La fila superior, es la fila de velocidad, que es la más rápida, la fila de medio, es la fila equilibrada, por así decirlo, y la fila de abajo, es la fila de poder, que es esa en la que más vais a tardar, y más daño vais a causar, entonces, cada una, significa atacar, un poquito antes o después, y a cambio de, pues, un poco más de daño, o menos, depende, también, depende incluso, de las curaciones, no es solo el poder de ataque, si tú, cargas mucho una curación, pero la tiras mucho más tarde, en la fila de poder, vas a curar, aún más a tus aliados, entonces, más o menos ahí, puedes hacer tus, tus cositas, el juego, dura, unas, 20 horitas, las cosas como son, yo le he dado como 40, soy un loco, me lo he querido pasar como entero, al 100%, sacarme como todo el bestiario, toda la pesca, porque si, se puede hasta pescar, hay un montón de, bichos a los que matar, me echo al boss final, en normal, y en heroico, en la máxima dificultad, para también ver como era, porque de cara a la segunda vez, que me pasé el juego, me lo quiero pasar en heroico, y quería hacer un poquito la prueba, entonces, como ya he visto que, no te vale con acabar, solo con el boss final, en heroico, y te dan el logro, pues he dicho, vale, no pasa nada, simplemente me hago, simplemente me hago en un futuro, la segunda run, de todo esto, que bueno, será para el año que viene, porque no creo que ahora tenga tiempo, aunque bueno, en febrero, también están bastante a tope, pero bueno, ya cuando tenga tiempo, le daré caña, y ya veré, por otro lado, me ha gustado mucho, en general, como te explican, un montón, todo el lore, de, casi todos los personajes, así en general, la verdad, y no solo el de los personajes, sino el de las naciones, a mi que me gusta tanto, el lore, y este universo, la verdad que, me ha encantado en ese aspecto, y de hecho, si queréis conocer, incluso un poco más, de la historia, del universo League of Legends, os lo recomiendo un montón, y aún más, porque este juego, no ha salido con precio completo, creo que salió por 30 euros, no sé si 30 o 40, pero, ni siquiera salió a precio triple, o sea que, de verdad, si estáis dudando, de comprar un buen RPG, esto es una excelente elección, sobre todo, si os gusta el universo League of Legends, va a ser, más protagonista obviamente, la nación de aguas estancadas, pero, incluso, tenemos un poco, de la historia de Ari, y su raza, que son los Besani, también tenemos, un poco, el por qué, Yasuo es así, por qué huye de Honia, su hermano Yone, tenemos, un montón de cosas, de Yasuo, por muy raro que suene, y por otro lado, pues toda, pero toda, toda la historia, de aguas estancadas, y las islas de la sombra, de cómo pasaron a ser, las islas bendecidas, a las islas de la sombra, cómo la corrupción, se lo comió todo, cómo Maokai, intenta defender, lo poco que queda, de esa tierra, y cómo se convirtieron, muchos de la sombra, en lo que son ahora, hoy en día, tenemos, pues como todos los juegos, típicos cofres, que nos van a dar, potis, o cositas de encantamiento, y demás, pero además, en un montón de salas, tendremos quizás, como anotaciones, o notas, que vamos a ir coleccionando, y harán colecciones, y nos van a contar, como historias enteras, de no solo, lo que ha pasado en ese lugar, sino más allá, o sea, en unas partes finales, podemos ir como, a la biblioteca de Thresh, porque Thresh, en un principio, era simplemente, un bibliotecario, vale, pero, era digamos, un poco rebelde, vale, y, te cuento un poco, el cómo Thresh, pasó de simplemente, ser, un mero bibliotecario, a convertirse, en prácticamente, el guardián, de uno de los mayores bastiones, de la isla de las sombras, cómo guarda, a las almas, en lo que tiene él, como linterna, cómo fue capaz, de activar, y todo el rollo, con el rey arruinado, cómo llegó, la ruina, cómo después, también te cuentan, Gunplank, cómo llegó ahí, quién lo ayudó, por qué no murió, cuando se enfrentó, a Miss Fortune, hay un montón de cosas, una barbaridad de historias, y te cuentan, desde el mismísimo principio, desde prácticamente, cuando Miss Fortune, bueno, el juego como tal, empieza, tras la victoria, de Miss Fortune, contra Gunplank, esto en el lore, es muy simple, Miss Fortune, quiere, vengarse de Gunplank, porque mató a su madre, así que, bueno, ella, cegada por la ira, lo único que quiere, es llevarse su cabeza, por delante, y vemos, como al principio del juego, ya está establecida, prácticamente, como la reina, de aguas estancadas, pero, la gestión de la ciudad, se le está dando, un poquito, así a sa, porque Gunplank, estaba también, muy establecido, pero, había mucha corrupción, mucho de todo, al final, no deja de haber asesinatos, en aguas estancadas, corre la sangre, todos los días, Pyke, no es que ayude mucho, en esto, porque, también es, él es uno de los que, se lleva tanta gente, por delante, pero, todo esto, te lo van a ir contando, y, me ha flipado, tenemos, para llegar, máximo, a nivel 30, con todos los personajes, y a lo largo de estos niveles, iremos desblocando, distintas habilidades, vale, tenemos, un montón de habilidades, por contar, tenemos, como, tres habilidades instantáneas, que son, como las más básicas, nuestra pasiva, que se va a ir mejorando, sola, prácticamente, pero, también podemos, añadir, digamos, puntos de habilidad, a todo esto, y, además, están, de todas esas habilidades, que os he dicho, de, de filas, que van a ser, como, seis, por personaje, van a ser bastantes, o, seis, pero eran seis, o, sí, eran seis, está pensando, quizá eran ocho, pero, no, tenemos, por otro lado, las habilidades definitivas, son, tres habilidades definitivas, por personaje, vale, o sea, tenemos, tres habilidades definitivas, con Miss Fortune, tres con Ari, tres con Iyaoi, tres con todos, vale, y es una auténtica pasada, esto, básicamente, se carga súper fácil, o recibes mucho daño, o tú causas mucho daño, tenemos una barrita, típica barrita de, no mana, pero, como típica barrita, que se va cargando de, de ira, por así decirlo, que nosotros vamos golpeando, nos van pegando, y se va a ir rellenando, simplemente, turno tras turno, y es, una pasada, como al principio, pues, oye, vas evolucionando, las habilidades definitivas, quizá pegan como, dos mil, a cada uno, no es demasiado, después vas evolucionando, quizá la, la ulti, de Miss Fortune, que de hecho la primera, es como la más base del juego, es una andana de cañones, a todo lo que tenga adelante, bueno, pues la última, la habilidad más tocha de Miss Fortune, por ejemplo, es, literalmente, ella saca como un barco, y golpea con todos los cañones, a, al campo de batalla, y hace como, en ese momento, como seis mil de daño, y cada turno, va a aplicar, unos 1200 de daño extra, durante varios turnos, de forma aleatoria, después, tú vas evolucionando, la de Ari, también es súper chula, de hecho, lo han hecho súper bien, para lo que os digo, captar la esencia, de cada personaje, siendo un RPG, prácticamente, por turnos, una de las ultis de Ari, es, igual que su ulti, para que me entendáis, tú, cuando tiras la ulti de Ari, la usas, para moverte, digamos, rápido, y causar daño, pero la puedes volver a usar, bueno, pues aquí no es que la puedas volver a usar, pero cuando usas esa ulti, digamos, haces como un montón de daño a un enemigo, pero no tienes tiempo de recuperación, es decir, la vas a tirar, y automáticamente después de tirarla, sigue siendo tu turno, o sea que, puedes volver a golpear con otra cosa, entonces, me parece muy original, porque es muy fácil, encadenar sus habilidades, igual que en el juego, puedes tirar la ulti, y encadenar con otras habilidades, instantáneamente, porque es muy rápido, y es la gracia de Ari, igual, le ha metido su pasiva, igualita, y es que, creo que en el juego, es la, la séptima bola, o la octava que tira, es la que le cura, en este caso, es la novena, después de tirar una bola, digamos, va a cargar su, bueno, el contador, ¿no?, de bolas, que tiene que tirar, para que le siga sumando, y así llegue al contador 9, y a la siguiente, pues le cure una cantidad de vida, en este caso, puedes ir aplicando tus habilidades, pasivas, etc, etc, yo lo tenía puesto, para que cada golpe, sumara como 3 al contador, directamente, ¿vale?, estaba ya bastante fuerte, en los últimos niveles, no está nada mal, puedes hacer ese tipo de cosas, entonces, cuando es su tercer turno, ya tiene eso cargado, entonces, va a pegar, un golpe muy fuerte, y ella se cura, una pequeña parte, y al aliado, con menos vida, también le va a curar, una pequeña parte, entonces, han pillado muy bien, esta esencia tan básica, de, de Ari, de, bueno, la bola, después de, X impactos, pues, te va a curar vida, porque es lo mismo que hace, en el juego, con ella hoy, sacas tentáculos, ya está, de forma pasiva, van a ir saliendo tentáculos, está muy bien, incluso, una de sus ultis, es literalmente, caer en picado, hace un golpe muy fuerte, y salen todos los tentáculos disponibles, que pueden ser hasta 5 o 6, depende de lo que te apetezca, me parece, la verdad, bastante original, no solo con esto, es que, bueno, he hablado de estas tres, es que son las que más llevan en el equipo, Brown, tenemos, su ulti tal cual, también, de hecho, él, tiene una cosa, que es, bueno, similar también a su pasiva, sabéis que, Brown, pega como, el golpe este de hielo, y aplica, una marca, la cual, si golpeamos, 4 veces, el enemigo se va a quedar, congelado, es decir, stuneado durante, un par de, segundos, muy pocos, esto es igual, él lo aplica con moción, vale, con moción y congelación, incluso, pero solo lo de congelación, es solo con ulti, cuando él golpea, un ataque normal, vale, o incluso con habilidades, va a aplicar siempre con moción, y va a añadir la marca, y cualquiera que golpee, a esa marca, va a ir sumando, los golpes de conmoción, si el golpe de conmoción, no estoy seguro, si llegaba a 10 o a 12, el enemigo queda aturdido, durante una gran cantidad de tiempo, es decir, que su marca en la línea de tiempo, se retrasa, así es como se aplican, por ejemplo, las ralentizaciones, o los stuns, en este juego RPG, en esta misma fila, que os contaba, se va a mover su personaje, y en vez de atacar, un poco antes, lo va a hacer dentro de, bastante más, porque está stuneado, como tal, simplemente ha sido aturdido, ha sido, eso, ralentizado, congelado, o lo que sea, vale, después tenemos, un montón de estados más, Ari puede llegar a aplicar, desgarro, y desgarro mágico, esto es simplemente, bajar resistencia mágica, y resistencia física, vale, puede aplicar sangrado, puede aplicar envenenamiento, el sangrado, de hecho, también lo aplica, Pyke, o Yasuo, también podemos aplicar quemado, Miss Fortune, por ejemplo, suele aplicar, también bastante quemado, si tenemos ciertas habilidades, así que, es bastante fácil con ello, por otro lado, tenemos, a Yasuo, que actúa de una forma, muy similar, también a la del juego, o sea, su pasiva es crítico, literalmente crítico, casi todos los golpes que pegue, van a ser críticos, tiene de base, una probabilidad de crítico, del 30%, prácticamente, o sea, literalmente, la mitad de tus golpes, van a ser críticos, tiene también una habilidad, para que todo el equipo, gane un poquito más de velocidad, igual que él, y probabilidad de crítico, así que, literalmente, puedes pegar, casi todo críticos, se basa en eso, y aplicar sangrado, y cuando acumules, cierta cantidad de sobrecarga, que esto, no lo he explicado, ahora voy con ello, puedes tirar habilidades, especiales, que en este caso, a él no le costaría, nada de mana, la sobrecarga, en cada personaje, se aplica de una forma distinta, vale, la sobrecarga, digamos, es el excedente de mana, que no usas, vale, imaginémonos, que en el League of Legends, tú tienes una barra de mana, de 800 de mana, vale, y esos 800, tú no estás gastando nada, pero estás golpeando enemigos, ¿vale?, con ataques básicos, o golpeando a minions, ¿vale?, con ataques básicos, pues esos golpes, digamos, que te están generando a ti, un excedente de mana, hasta 850, por ejemplo, entonces, la siguiente habilidad que uses, lo primero que va a usar, es el excedente, y ya después tu mana, entonces, esta es la gracia también, de usar las habilidades en este juego, las habilidades, o ciertos golpes, no van a gastar mana, pero claro, las habilidades instantáneas, que son las más básicas, son las que no lo usan, pero las habilidades ya más tochas, o que combinan con otras, son las que van a usar, bastante mana, quizá 10, 20, 25 alguna, es una, es muchísimo, pero nosotros, cuando apliquemos quizá, un golpe instantáneo, es decir, los que no usan mana, los más básicos, vamos a ganar quizá, 10, o 15 de sobrecarga, o 12, o 6, no sé, depende del personaje, ¿vale?, esto se aplica a cada personaje, de una forma totalmente distinta, con Pyke, por ejemplo, pues hacer que los ataques, acumulen 12, igual que Yasuo, con Miss Fortune son 10, con Ari es un poquito menos, pero ya tiene menos excedente, en general, de mana, pero porque ya de base, ya es el personaje, quien más mana tiene, entonces, por ejemplo, lo primero siempre sería, para, digamos, ahorrar mana, si nada más empezar, pegas un golpe normal, digamos, bastante dando a los enemigos, quizás, con una de las habilidades de Ari, aplicas desgarro, con Miss Fortune vas golpeando, vas causando un poquito de daño, y ya hoy simplemente, mete un golpe, para que salga otro tentáculo, vale, a partir de ahí ya, quizás ya hoy, ha generado 10 de sobrecarga, así que puedes tirar una pequeña habilidad, como pueda ser, yo que sé, provocar, para que le vengan los enemigos a él, o curar a todos, que te va a gastar otros 10, de mana, pero, no es mana como tal, sino los 10 de sobrecarga, que tú hayas utilizado, en el turno anterior, que se te ha generado, entonces, funciona de esta forma, para que no te cebes con el mana, como un animal, mal, porque, creo que, es cierto, al final abusas muchísimo, de las habilidades, y, no te importa tanto gastar mana, en cierto punto, pero, si es cierto, que te puede resultar, realmente complicado, sobre todo a niveles altos, ¿no? o incluso si juegas en, yo que sé, en el modo heroico, ¿vale? que es lo más complicado, pero, como decís, es que jugar con cabeza, y tienes que, ahorrar el mana, porque no vas a tener siempre, el mana que te lo regalen, entonces, empezar con un golpecito normal, y ya después ir poquito a poco, ir sumando, para ya usar una habilidad más tocha, pues, como que es una, una estreja que siempre te va a ser útil, de hecho, llegaba el punto, casi al final de la partida, si estás muy, muy, muy bufado, que haría también con las runas, va a ser un no parar, de tirar habilidades, y a veces, incluso la misma habilidad, porque se autogenera, la sobrecarga, con esa misma habilidad, que a la vez te está gastando, la sobrecarga, o el mana, claro, esas son cosas, que tú puedes ir modificando, no solo por las habilidades, y añadiendo puntitos, a las habilidades que tú más uses, o lo que tú veas, sino, con las runas, cuando subas de nivel, se te van a dar también, no solo puntitos de habilidad, sino, puntos para las runas, porque todos los personajes, tienen su página de runas, y no contento con esto, los, los de Airship Syndicate, han dicho, vamos a meter aquí de todo, y han metido, dos páginas de runas, por cada personaje, lo cual, también es una bonita referencia, porque sabéis que, tenéis que utilizar, dos páginas de runas, para un personaje, con esto me refiero a, si utilizáis, la página de precisión, utilizáis por ende, después, otra, dominación, resolución, brujería, la que sea, ¿vale? No podéis utilizar, dos veces la misma, pues, esto es así, tenéis dos páginas de runas, con cada personaje, y podéis ir combinando, puntitos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al principio, os van a dar, un punto, después otro punto, y subiendo nivel, hasta el final, que vais a generar, como, pues, un puntito, en cada parte, pero solo os van a dar, como uno, por subir nivel, de vez en cuando, y no todos los niveles, igual que los puntos de habilidad, entonces, llega un momento, en el cual, puedes incluso, comprar, estas páginas de runas, ¿vale? Podéis comprar, como huecos, para gastar más runas, y poner de todo, podéis incluso, comprar, todos los huecos, de todas las páginas de runas, es una locura, aunque eso te cuesta, muchísimo dinero, y muchísimo farmeo, yo ni siquiera lo he hecho, pero si es verdad, que cuando me ha sobrado, mucho la pasta, en estos momentos finales, de ir a buscar, cosas porque sí, y farmear porque sí, sí, es verdad, que me he puesto a meter habilidades, y bueno, me he puesto a meter más bien runas, porque sí, me he puesto a buffar, a Miss Fortune, a Ari, y a Iyaoi, que son las que más llevo, y literalmente las tengo, al máximo con todo, y es una auténtica burrada, porque además, tener, cierta cantidad, de fragmentos de runas, en cada página, te va a generar, otra bonificación, con esto que quiero decir, todas las páginas de runas, tienen, si no me equivoco, vale, dejadme pensar un momentito, cada página de runas, tiene exactamente 20, vale, con esto lo que digo, es que cada personaje, tiene 40 huecos, para fragmentos de runas, vale, sin embargo, nos van a dar, para que os hagáis una idea, unos 20, es decir, que nos falta la mitad, si, nos falta, una auténtica, burrada, solo nos van a dar, a duras penas, unos 20 fragmentos de runas, pero claro, tenemos que, ir sumando, si tienes, 3 fragmentos de runas, o 6, o 9, o 12, se te va a aplicar, una bonificación, es decir, que no te hace falta, gastar 20 por página de runas, con que gastes, 12 por página, ya es suficiente, entonces, yo lo que tenía, era justo, pues lo necesario, 12 en cada página, y ya está, eso significa, por ejemplo, en el caso de Miss Fortune, vale, que, yo que sé, tener, 3, 3 fragmentos de runas, en una página, me daba, 5% de poder de ataque, sumas 6, y se te va a dar, un 5% de evasión, sumas 9, y se te va a dar, otro pequeño bonus, y al 12, se te va a dar, una cosa, loquísima, vale, ya un bonus, como muy tocho, porque además, cada página, digamos, está más dedicada a una cosa, quizá tienes una página, en el caso de Yasuo, por ejemplo, era una página dedicada, más a, probabilidad de crítico, y poder de crítico, y otra era dedicada, al poder de ataque, y aplicar sangrado, vale, ese es uno de los casos, en el caso de Miss Fortune, es una, pensada para la evasión, y una de sus habilidades base, que es el alarde, que lo que hace es, aumentar su evasión, probabilidad de crítico, y daño, y otra más pensada, para el poder de ataque, y aplicar quemados, etc, etc, un montón de extras, o sea, cada página, está más dedicada a una cosa, y ya, es cosa vuestra, el como queráis, digamos, construir vuestro personaje, y hacer más o menos, vuestro camino, porque también, Ari y Yaoi, son bastante similares, y Yaoi, tiene un camino, por el que puede ir, para ir a aguantar, es decir, subir el aguante, subir la vida, subir las resistencias, y otro lado, en el que puede subir mucho, las curas por tentáculos, la bonificación de curas, el porcentaje puro de las curas, Ari es igual, por un lado tienes, el desgarro mágico, y el daño, o sea, el poder de ataque puro, el daño que puede hacer, con la magia, y las habilidades, mientras que por otro lado, por otra, por la otra página de runas, lo que tiene es bonificación, con las curas, porque ella también puede curar bastante, y no solo a sí misma, sino al equipo, entonces, está hecho para que, tú te construyas, el equipo entero, o sea, si quieres en cualquier caso, no llevar a Yaoi, y Ari, como dos curanderas, que lo suyo sería llevar, pues solo a una, mejorando completamente a una, a curas, y ya está, pues, yo que sé, te cambias, pones a Brown, Brown que vaya a 100% defensa, Ari que vaya a 100% a curas, en este caso, y te metes a otro carry, que vaya a 100% a daño, te lo puedes construir como quieras, como si quieres hacer que, simplemente, Yasuo sea, uno que meta menos daño, simplemente quieres que meta a estados alterados, y lo acompaña a Miss Fortune, y después está a Yaoi, pero 100% a curas, o Ari 100% a curas, o que Ari la quieres llevar a daño, entonces llevas a Yaoi a curas, lo que te dé la gana, tú, te lo construyes a tu manera, y ya está. Lo último que me queda para hablar, Spike, que lo mismo lo ha hecho bastante, bastante chido, la verdad, es de los pocos, junto con Yasuo, que tiene la habilidad de meterse sigilo, lo que hace el sigilo, en estos combates por turnos, es, digamos, dejarte invulnerable, ¿vale? No te pueden ver, es decir, no te pueden atacar, ¿vale? Es imposible, a no ser que tienen una habilidad de área, que rebote, y por ende, a ti te va a golpear, así que te va a rebelar, pero bueno, en la mayoría de los casos, vas a entrar con Pike en sigilo, en combate directamente, si no tienes una habilidad que, bueno, casi todas las habilidades más básicas de Pike, tienen como una probabilidad, entre el 20, 40 o el 60% de aplicarle sigilo, así que de cara al siguiente golpe, puedes combinar con un montón de habilidades, que son lo típico, si estás en sigilo, vas a meter un 20% más, o incluso tienes una habilidad para que cuando mates, generes más oro, así que cuando termines la batalla, vas a tener más oro, está bastante guay, si quieres formear oro, la verdad, tiene cositas bastante interesantes, también aplica un montón de sangrados, es un personaje interesante, pero también es verdad que no tiene vida, como tal, porque no le puedes mejorar el aguante, porque este va a reducirse muchísimo, todo el aguante que tú le quieras meter, pero porque parte de ese aguante se divide, para generar más poder de ataque, es decir, es un personaje de all-in, ¿vale? Es un personaje de, lo metes en la pelea, y su trabajo va a ser matar, porque si no mata, no vale para nada, porque obviamente si lo matan, bueno, pues se acabó, pero literalmente es un personaje hecho por y para matar, para ejecutar incluso, si el personaje está, bueno, si el personaje más bien, si los enemigos están por debajo del 30% de vida, los ejecuta directamente, ¿vale? Hay un par de habilidades que son de ejecución, literalmente los puedes ejecutar instantáneo, si tienen menos del 30% de la vida, esto contra jefes está guay, pero no os voy a engañar, yo realmente no he usado mucho a Pyke, aunque es un personaje que en verdad me ha flipado, pero claro, también es verdad que para mí, esto no importa tanto, pero bueno, para mí, o sea, en este juego hay una tier muy buena, de la cual sale muy bien parado todo el juego, porque me parece que todos los personajes se pueden jugar entre sí, por mucho los equipos sean de 3 y, bueno, pues llevas lo que te dé un poquito la gana, a ver, aconsejo siempre llevar un healer, porque si no, lo vas a pasar bastante mal, es decir, que ya hoy y Ari son obligatorias, pero a partir de ahí, una de esas dos, la puedes quitar y hacer lo que te dé la gana, pero para mí, Ari y Miss Fortune simplemente están a otro nivel, no solo por el daño que meten, Ari, por lo que cura y por el daño que mete, me parece insultante, la verdad, Miss Fortune simplemente está exageradamente desbalanceada, sobre todo cuando llega un punto en el juego en el cual generas sobrecarga porque sí, y puedes tirar todo el rato la misma habilidad, es simplemente abusivo, o sea, y sobre todo porque estás metiendo desgarros, es decir, estás bajando todo el rato la asistencia física del enemigo, y estás haciendo más y más daño con ello, o sea, eso es un no parar, es como una bola de nieve, o sea, simplemente te puedes hacer eso y ya no hay quien te pare. Por otro lado, un poquito más abajo en un tier A, por así decirlo, si en el tier S está Ari y Miss Fortune, en el tier A meto ya hoy, porque aguanta una barbaridad y puede curar también, y que le eches, es que hasta los tentáculos que atacan de vez en cuando por ellos con independencia, pueden curar y además hacer un poquito de daño, o sea, es que lo tiene todo. Por otro lado, ya en el último tier, meto a 3 de golpe, pero no por ello son la mayor mierda, ni mucho menos, Brown, Pike y Yasuo son, son muy buenos, de hecho, Pike en verdad me llama un montón, pero de verdad, a mí simplemente no me han llamado. Bueno, me quedo con las waifus, qué novedad, pero en verdad, empiezas el juego con Brown, Millao y Yasuo, y a ese tridente me acostumbré bastante rápido, y la verdad que es muy bueno, sobre todo porque Yasuo tiene una habilidad, no al primer turno, pero cuando ha pasado un poquito y tiene como mucha sobrecarga, es como una máquina que no para de matar, o sea, empieza a encadenar, a encadenar, y es una auténtica burrada, Brown mete unos escudos brutales, o sea, no hay quien te baje, o sea, si metes a un equipo, Brown y Yasuo, desde luego, bajar no te van a bajar, es muy difícil, de hecho, tengo que, si tuviera mucho más que jugar, probaría aún más composiciones, pero bueno, yo creo que ya de cara a cuando me haga la segunda run, pero bueno, con todo esto os he contado una barbaridad, de Ruined King, por no decir que prácticamente todo el podcast, pero quería hablaros de este juego, porque me ha gustado una barbaridad, y de cara a mi lista de los GOTY, que haré para el siguiente y último podcast del año, que por cierto, será previo a los Game Awards, pero bueno, tendréis en la página, como todos los años, cuáles son los Game Awards, quiénes han sido los ganadores, incluso, un par de semanitas después, antes de acabar el año, los GOTY, oficialmente, de The Art of Gaming, a ver cuáles han sido los mejores, que bueno, sí, son los mejores para mí, que aquí van a estar también, así que lo vais a tener, un par de, de días antes, pero bueno, si me da tiempo a basarme incluso, a algún otro juego de cara a finales de año, pues, bienvenido es, tengo bastantes pendientes, pero bueno, así sabéis también un poquito, y, oye, de cara, a todos los que se sientan interesados, por, por el League of Legends, y no sepan a qué jugar, os recomiendo, no League of Legends, porque es probablemente lo peor, que os podéis encontrar, pero, también le he dado al juego de cartas, al Legends of Runeterra, está increíblemente bien, yo no sabía que tenía tanto PVE, tenéis incluso desafíos, para los que no sepan mucho juego de cartas, por eso mismo, porque tiene tanto PVE, o sea, no es pegarte contra otros jugadores, puedes aprender bastante bien, tiene una curva de dificultad, bastante aceptable, teniendo en cuenta lo malo que soy con estos juegos, me ha parecido bastante buena, y de verdad, incluso si sabéis, bueno, incluso si sabéis, incluso si queréis saber un poquito de lore, está genial, o sea, me ha sorprendido hasta en ello, es un juego que me ha parecido bastante, bastante decente, si no, tira directamente hasta Runet King, porque oye, me ha parecido increíblemente bueno, ojalá ya más así, de verdad, o sea, ojalá tener un juego así de LOL, cada año, porque le metería, vamos, fácil, como ha sido este, 40 horitas, y oye, me lo gozaría como un animal, creo que el RPG le sienta de lujo, y oye, quizás, por tener que nombrar algo negativo, es una desarrolladora independiente, no todo independiente, o sea, no es pequeña, pero si es verdad que algunas animaciones, sobre todo a la hora de las habilidades definitivas, se quedan un poco cortas, yo creo, pero bueno, el presupuesto que tendrían, y el tiempo que tendrían, tampoco le voy a pedir para Salolmo, que además, como digo, no ha salido por 60 huracos de salida, ha salido por mucho menos, y oye, si lo veis rebajado, o incluso por X páginas de terceros, yo no os voy a decir que no, no lo compréis, porque es increíblemente recomendable, para ello, si queréis saber más del universo, ahí lo tenéis, si no, también podéis esperar, poquito a poco, a que salgan los episodios, en este increíble canal, de The Art of Gaming, sobre el universo, y con todo esto dicho, me callo, y nos vemos la semana que viene, con los GOTY, así que, hasta entonces, hasta el próximo jueves, muy buenas, y adiós, y adiós.